bienvenido a otro vídeo del colegio boston no olvides suscribirte activar la campanita darle like y compartir hola qué tal chicos cómo están mi nombre es briana ávila soy la maestra de danza en el colegio boston plantel cava para nivel secundario el día de hoy les traemos una cápsula donde les mostraremos dos maneras de mantenerse activo en casa estas actividades las puedes hacer tú y tus familiares así que comencemos en nuestra primera actividad aprenderás a realizar cinco pasos básicos de hip hop que te ayudarán a crear tus coreografías desde casa recuerda que es muy importante que realices tus ejercicios de calentamiento como los que vimos en el vídeo pasado comencemos nuestro primer paso es el rebote junta las piernas y flexiona las rodillas y ve constantemente arriba y hacia abajo ya que hayas dominado este paso puedes hacerlo en diferentes direcciones ahora puedes meter torso y hombros nuestro siguiente paso es desplazamientos manteniendo el rebote que ya aprendiste puedes ir a la izquierda o a la derecha al frente o atrás puedes ir variando los movimientos de los pies para que tengas más posibilidades de movimiento número 3 movimiento de pecho asegúrate que el movimiento sea como si el pecho lo estuvieran llevando arriba y se cayera puedes también incluir hombros haz estos ejercicios para que sea más sencillo puedes moverlos arriba abajo adelante y atrás o mover en círculos hacia adelante y atrás cuatro niveles arriba medio o abajo quinto son los brazos puedes utilizarlos en diferentes direcciones y en diferentes formas añádelos con el rebote para ir creando más posibilidades de movimiento yo ya realicé mi coreografía así que te muestro en nuestra siguiente actividad te mostraré dos ejercicios básicos para mantener tu resistencia y tu equilibrio comencemos en esta actividad te recomiendo que utilices una toalla o un tapete comenzaremos haciendo planchas en esta actividad te recomiendo que utilices una toalla o un tapete comenzaremos haciendo planchas asegúrate que por cada plancha que realices tus muñecas estén alineadas con tus hombros tu cadera en medio y tus telones hacia abajo tu segunda variante sería mantener los brazos flexionados y la cadera en medio puedes añadir rotación en la cadera para trabajar más el abdomen ya que hayas un pulido con tu serie de planchas estira el abdomen llevando el pecho hacia atrás bajando hombros y confluye estirando la espalda en nuestro siguiente ejercicio te ayudará a mejorar tu equilibrio flexiona las rodillas y pon los codos hacia el frente entrelaza las manos y sube la cadera ya que hayas llegado a esta posición puedes poner la cabeza entre los brazos recuerda separar los hombros de las orejas y no poner todo el peso sobre la cabeza trabaja este movimiento varias veces hasta que llegues a tu verticalidad ya que te sientas más cómodo puedes ir hacia el frente e ir trabajando el equilibrio con una sola pierna puedes intentar lo siguiente puedes intentarlo en la pared si quieres yo lo haré sin él bueno, con esto concluimos nuestros ejercicios esto lo puedes realizar tú y tus familiares recuerda que cada cuerpo es diferente y es único así que no lo compares nunca olvides que el esfuerzo y la disciplina son la base de cualquier objetivo espero les haya gustado mucho esta cápsula nos vemos pronto chau